Bueno, estamos a tan solo una semana de que comienza el curso escolar en Cuba. Sin embargo, no todos los libros de texto estarán listos para el primero de septiembre. A eso se suma la escasez de maestros. Nuestra compañera Grisel González nos informa. Casi un millón ochocientos mil estudiantes son los que acudirán a las aulas cubanas el primero de septiembre. Sin embargo, no todos tendrán listos los materiales de texto necesarios para su educación. Las provincias más afectadas son Holguín, Matanzas y La Habana. Y entonces a veces el material de estudio, los libros no están completos. Y así mismo tiene que estudiar el muchachito en un libro para dos. La mayoría de los padres hoy en día tienen que pagar profesores particulares para que les repasen a los niños materias importantes como son las matemáticas, el español. Sigue igualito la injerencia de lo biológico y lo político en la educación. Lo que a la niña avanza es por la casa. No se puede decir que sea por la escuela, lamentablemente. El dolor que tienen el pueblo cubano, los padres. Hay padres que no tienen cómo comprarle una mochila al niño, no tienen un par de zapatos, los zapatos rojos por debajo pisando la tierra. Asimismo, el curso escolar comienza con un déficit de maestros, según reconoció el Ministerio de Educación. Cuentan con un total de 10.300 aulas a lo largo y ancho de la isla. Una de las alternativas para cubrir la escasez de educadores son los maestros emergentes, un programa que se creó hace más de una década. Pero el mismo Ministerio de Educación reconoció que no siempre las alternativas ofrecen la calidad necesaria para la educación de los estudiantes. Entre estos nuevos puede haber algunos que tengan vocación, pero entonces es un muchacho con vocación sin experiencia. Y va a haber un número mayor de improvisados, como si se cogiera un grupo de muchachos que están en primer año de la carrera de medicina y los pusieran en consultas. Varios analistas identifican los bajos salarios como una de las causas para la falta de maestros. El salario promedio de un educador en Cuba en el 2014 fue de 21 CUC. Estamos pensando que cuando salgan de ahí no tienen que poner en el plato de la mesa, porque todos los profesores, la mayoría, el que no tiene un hijo, tiene dos, tiene una familia. Grisel González, Martí Noticias.